¿Sabes lo que te digo? Pero el que viene a la juerga y no vive los momentos que tiene un religioso la romería, entonces no sabe lo que es sentir el rocío. Por supuesto, el que viene a la juerga viene a ser... Exactamente. Pero si tú te involucras en una hermandad y tú vives los actos de esa hermandad, entonces cuando tú sabes lo que se puede llegar a sentir... porque has visto personas que no sabían lo que era y cuando lo han vivido comprenden lo que nosotros sentimos, porque lo han vivido, ¿sabes? Y eso hay que vivir. Por eso nosotros te invitamos. Y vea cuando esta tarde, te la sentís en nuestra carreta. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! La Virgen del Rocío es la energía que late en todo esto. Es sutil. Es un principio sutil. No es tan sencillo como decir que... No es tan sencillo como decir que las plantas y los animales son la Virgen del Rocío. Es toda la energía que aquí late. Los cantos de ese pájaro y el corazón que late en él. La brisa. Los cambios de las estaciones. Los cambios de los caños. ¡Gracias! 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 Algo hace que Doñana sea un lugar protegido, que sea una tierra santa. Y eso es en función de ese aspecto misterioso, mistérico y místico. Que se expresa en esta naturaleza. ¡Gracias! 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 Utilizo un mantón de manila porque en Villa Manrique hay tradición de bordar mantones. Al mismo tiempo, se parece mucho a un mantel litúrgico. No es la mía una pintura de carácter religioso. No es la mía una pintura de carácter religioso en absoluto. Sin embargo, los símbolos relacionados con lo trascendente son universales. Sí quisiera poder decir que mi pintura tiene un carácter espiritual. Y al tiempo, no necesariamente religioso. ¡Gracias! 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 Siempre tendemos a asociar el rocío con el monte y es lógico. Lógico, legítimo y natural. Pero también hay un rocío diferente. Un rocío femenino y delicado. Un rocío sutil. Un rocío de silencios. El vigor de los mozos del monte sacando a la blanca paloma en la madrugada. Su fuerza y su masculinidad en Villamanrique son sustituidos por una feminidad modesta y acogedora. Bola Dorote. Gracias por ver el video 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 Todos los cristales en general cuando están utilizados en pintura tienen la capacidad y 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 que para nosotros el rocío es algo muy importante es decir para toda la gente del monte y de hecho marca fundamentalmente nuestros calendarios es decir aquí todo se hace antes del rocío después del rocío por tanto el rocío es muy significativo para la gente del monte porque nos convertimos en anfitriones como te digo de muchísima gente que viene y al mismo tiempo para nosotros una responsabilidad y 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 ¡Suscríbete! Bueno, el Rocío es una concentración de más de un millón de personas que genera una economía también, es decir, hoy por hoy hay que decir, bueno, que hay muchísimas cuestiones que se mantienen solo y exclusivamente para el Rocío, ¿no? La mayor concentración de caballos, por ejemplo, que se hace en toda Europa y casi en el mundo precisamente se produce en el Rocío y todo eso pues tiene unos atuendos, tiene una mecánica, tiene toda una serie de condiciones que favorecen la economía de la zona, todo el tema de la moda rociera, existen ese tipo de cuestiones, evidentemente tienen un interés comercial. Pero todo eso está, digamos, es como una postilla hacia lo importante, ¿no? Es decir, yo creo que si aislamos lo comercial de lo que realmente la gente vive y la gente siente, la gente se quedaría con los sentimientos y con la vivencia antes que con cualquier otra cosa. Yo soy, me llamo José Solís de la Rosa y soy alcalde de este municipio. Sin Villamanrique no se entiende el Rocío. No es posible porque la primera hermandad que va al Rocío y peregrina al Rocío es la hermandad de Villamanrique de la Condesa. Incluso hay noticia o hay constatación de que antes incluso que la hermandad de Almonte. Es decir, la hermandad de Almonte es menor o es más joven que la hermandad de Villamanrique. Bueno, yo pertenezco a la hermandad matriz. Aquí en Almonte casi todo el mundo pertenece a la hermandad, ¿no? Yo me llamo Juan Márquez Fernández y soy el actual presidente de la hermandad del Rocío de Villamanrique. Pues la hermandad de Villamanrique es la primera y más antigua hermandad del Rocío. La primera noticia que hay es de 1388, de octubre de 1388, en que hay una primera asociación de monteros, una cofradía de monteros. Entonces aparece en un documento ya en la Catedral de Sevilla, como digo, de 1388. Pero después ocurren una serie de invasiones de moros llamados benimerines que invaden esta zona. Las imágenes se ocultan, como se ocultaron todas las imágenes, porque si no eran profanadas y quemadas por los sarracenos. Entonces la imagen de la Virgen se ocultó durante un siglo y pico, hasta que un cazador de Villamanrique, llamado Gregorio Medina, consigue encontrar la Virgen en el hueco de un acebuche milenario, donde había sido oculta por un devoto antiguo. Es totalmente intrascendente. No es cierto decir eso. No es ni cierto ni no cierto. Eso forma parte de una leyenda que alguien ha escrito, pero no tiene razón. Históricamente no es así. Históricamente la imagen la puso un rey aquí, porque esto era un cazadero real, y puso la imagen como la ponía en cualquier otro sitio, en cualquier otra imagen. Pues la Virgen se quedó en el lugar donde era propietario, que era el término de Armonte. Hay también una, digamos, historia oral, que hubo una disputa precisamente después entre los dos pueblos, porque la encuentra un cazador de Villamanrique, pero en términos de Armonte. Entonces cuenta la, digo, la historia oral, que hubo una disputa que se resolvió en una carreta poniendo dos yuntas de bueyes, una delante y otra detrás. Entonces se arreó a los animales para ver dónde tiraban los bueyes. Si tiraban para Villamanrique, se interpretaba que la Virgen quería venirse a Villamanrique. Y si los bueyes tiraban para el monte, que la Virgen quería quedarse en el monte. Pero por mucho que hicieron, de arrearlo, darle todo, los bueyes no se movieron, la carreta no se movió. Entonces se interpretó que la Virgen quería quedarse en ese lugar donde había sido encontrada por el cazador. Inmediatamente se le construyó una ermita, dicen los documentos, de diez varas de largo, y ahí quedó depositada la imagen. Es decir que, ya digo, a lo mejor es adornada también esa misma con apuntes de leyenda, pero la historia oral transmitida de padres a hijos nos dice precisamente esa disputa entre Almonte y Villamanrique. Una disputa, por otro lado, muy digna, pues es en el amor a la Virgen de Rocío. Vamos a ver, nosotros lo que tenemos que ver con la romería es que por Villamanrique, por el casco urbano de Villamanrique, pasan en torno a 60 hermandades del asiento y algo que hay. Vamos a ver, las hermandades llegan y llegan a Villamanrique, llegan al centro de Villamanrique, que es donde está la plaza de España, donde está ubicada el ayuntamiento, la iglesia, y suben lo que llamamos los porches, una escalinata hasta presentarte el parque. Quien recibe las hermandades es la hermandad de Villamanrique, no es el cura de Villamanrique. Quien recibe la hermandad es la hermandad de Villamanrique, que tiene su presidente, su hermano mayor, su junta directiva, y esa es la que recibe. Y lo que se hace es, se hace, se canta una salve, la salve rociera. ¡Viva la hermandad de Carmona! ¡Viva la hermandad de Villamanrique! ¡Viva los romeros de Carmona! ¡Viva! ¡Viva la hermandad! 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 ¡Viva la her ¡Gracias! Rocío, 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 que al alba soma y a los romeros le van gritando 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 y a los romeros le van El cordón de la medalla no lo vayas a tomar. Las copas, el baile, el cante, la huelga y la virgen también, claro. Desde el momento que llegas aquí, pierdes la noción del tiempo. ¡Sincera aquí, en estos días! Yo no sé si eso, después, cada uno en su casa, en su propia casa, sería igual. Y en el momento que yo me monto en el coche, para venirme a Rocío, me cuelgo las medallas. Y ya no me las quito hasta que no regreso a mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Digamos, siglos, y ellos son los auténticos dueños, digamos, y los únicos que pueden participar en la profesión de la Virgen. Si ellos tienen alguna amistad o tienen algún, digamos, trato especial, pues permiten que alguna persona se acerque a la Virgen. Pero normalmente, ahora son ellos los que llevan absolutamente la Virgen. Eso tampoco es verdad. No sé quién se lo ha dicho, pero está totalmente desinformado. Eso no es cierto. En el Rocío participa todo el mundo. Los almonteños son muy celosos de sus cosas, pero en absoluto son, digamos, exclusivistas con nadie. Yo creo que participa en el Rocío todo el mundo, incluido la procesión. Si tú no cumples los horarios, si tú no cumples los horarios y no cumples las cosas que te tiene la hermandad matriz estipulada, no te las llevan a ti. No, pasan. Por ejemplo, a Triana, dos años o tres seguidos, no se la llevaron a la capilla de ellos para recibirla. La volvieron. Como no cumplan las cosas que ellos tienen establecidas, entonces sí, lo castigan de esa manera. O sea, diremos, lo castigan, entre comillas, ¿no? Porque eso no es castigar, ¿no? Pero ellas son los que mandan. La volvieron. ¿No? ¿Tiene que ir? Que la venida. ¿Ya? ¿Tiene que ir. ¿No? ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 En realidad hay tantos rocíos como tantas formas de entender el rocío, como personas lo viven. Hay otros rocíos que se superponen al rocío que conocemos como las capas de una cebolla. Hay rocíos ocultos, hay rocíos aún no descubiertos, hay rocíos muy viejos. También la memoria de esos cuarzos, de las arenas, de tantos peregrinos, de tantas pisadas y de la propia energía que surge de la tierra, forma parte de eso que llamamos el rocío. En esta tierra se atesora un legado desde tiempo inmemorial que espera su momento para fecundar el aire de un mundo nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!